Tu, como piedra preciosa Como divina joya, valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan Tu belleza es inigual Tuve una vez la ilusión de tener un calor que me hiciera valer Luego que te vi mujer, yo te pude querer con tu tititita mi alma Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida Por eso hoy quiero cantar y gritar que te quiero, mujer consentida Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndole amor Que me hiciera valer Con tu tititita mi alma Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida Por eso hoy quiero cantar y gritar que te quiero, mujer consentida Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndole amor Por eso ilusión, bendiciendo tuàng